Cemento solar, adiós a los fósiles y al CO2 Perú atrapa el futuro con su despegue petroquímico Canal de Panamá recibe al Evergreen Robots geólogos buscan tesoros en las profundidades Turbina biomimética transforma ríos en energía Revuelo en la industria, Cinellion y Cemex hacen historia al lograr producción continua de clinker La etapa más intensiva en energía en la fabricación de cemento utilizando puramente calor solar Desde un exitoso piloto en 2022 avanzaron hacia una planta a escala industrial Marcando un hito en la producción de cemento ecológico La tecnología Cinellion proporciona calor a más de 1500 grados Celsius Suficiente para eliminar combustibles fósiles y capturar CO2 adicional Con reconocimiento del Departamento de Energía de Estados Unidos Este enfoque podría revolucionar la producción de cemento Reducir drásticamente las emisiones de carbono y transformar la industria Perú avanza hacia una planta petroquímica que asegura fertilizantes asequibles Y suministro de gas para ciudadanos Tres empresas globales se interesan por la inversión La presidenta Dina Boluarte anunció esta iniciativa que busca abastecer de gas a todos Y brindar fertilizantes económicos para los agricultores El ministro de Economía, Alex Contreras, afirmó que este paso garantizaría La masificación del gas en el sur del país y estimularía la economía La estrategia busca la rentabilidad económica y el avance industrial Pero también enfrenta cuestionamientos medioambientales en medio de la ambición por el crecimiento El buque portacontenedor Evermax cruza el canal de Panamá en su viaje inaugural A pesar de la sequía y ajustes de calado, la nave de gran tamaño operada por Evergreen transita con éxito La capacidad del canal para recibir este barco de 17.312 TEU se demuestra en condiciones desafiantes El Evermax descargó 1.400 TEU debido a restricciones climáticas y ajustes, implicando pérdida de peajes El canal enfrenta un calado temporal de 44 pies y 32 buques diarios para garantizar la fiabilidad Oficiales destacan su resistencia ante el cambio climático Aunque surgen cuestionamientos sobre su sostenibilidad y costos Phil Gates, a través de Breakthrough Energy Ventures, respalda Geologic AI con 20 millones de dólares Para desarrollar robots geólogos El objetivo es mejorar la minería al comprender mejor las capas terrestres y hallar recursos escasos Y Ana Isigal, director de Geologic AI, coincide con Gates en la importancia de comprender la geología Para una minería eficiente y ambiental La inteligencia artificial impulsará robots mineros para explorar lugares inaccesibles y costosos La búsqueda de minerales cruciales para la tecnología y energía limpia impulsa esta iniciativa El avance robótico trae un emocionante futuro de descubrimiento y exploración Una turbina hidroeléctrica revolucionaria creada por EEL Energy imita el movimiento natural de los peces Para capturar energía de corrientes fluviales en el río Ródano, cerca de León Diferente de las turbinas convencionales, esta utiliza una membrana ondulante inspirada en la naturaleza y no emite CO2 Con una unidad instalada, la colaboración con Vías Navegables de Francia busca probar su eficacia en un proyecto piloto Cada turbina generará 100 megavatios hora anuales suficientes para abastecer a 100 hogares Si tiene éxito, esta tecnología sencilla y respetuosa con el medio ambiente podría expandirse a otras ubicaciones fluviales y marinas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!